¡Suscríbete! 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 ¡Venga chicos, vamos! 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 ¿Dónde estaban esta noche las mujeres solteras? Ahora yo quiero saber ¿Dónde quedan las mujeres que pasaron? Todo el mes más ya no te quiero Me sufrí de tanto por tu querer Pero en ti no está Me sufrí de tanto por tu querer No vuelvas a más aquí Nunca más Hoy te lembro de mi corazón Pero en ti no está Me sufrí de tanto por tu querer Me sufrí de tanto por tu querer Me sufrí de tanto por tu querer No vuelvas a más aquí Nunca más Ay, mi corazón No vuelvas a más aquí No vuelvas a más aquí Mentiras, cuando me decías Que yo era solo para ti Mentías cuando me decías Que sin mi amor no eras de mí Mentías y yo te creía Que te ayudaba a ser yo Mentías y yo te creía Que destrozaste el corazón Con tus mentiras Recuerda que no te pierdas Que no te pierdas Todo lo que haciendo Solo hasta arriba No te pierdas No te pierdas ¡Sí! Pues se me dueña mi corazón No quiero más sentado Solo un tiempo en si no está Ven si está, no vuelves más de aquí Nunca jamás, hasta los dos Pero no es nada Ven si está, no vuelves más de aquí No vuelves más de aquí, jamás Me sentías cuando me decías que yo era todo para ti Mentiras, cuando me decías que si mi amor no hubieras feliz Mentiras, y yo te sentía que yo era todo para ser mi amor Mentiras, y yo te creía que me tosaste el corazón Hoy suces mentiras Ven si está, no vuelves más de aquí 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 Voy en toda la ventura, que se ve en todo lo que traigo para ti. Me daño a todos los manos, voy en toda la cultura. Voy en toda la cultura, que se ve en todo lo que traigo para ti. Me daño a todos los manos, voy en toda la cultura. Así me gusta si, voy en toda la cultura. Voy en toda la cultura, que se ve en todo lo que traigo para ti. Así, así, levantando las manos, así, así, volviendo la cultura. Así, así, con movimiento sexy. Es el ritmo de lo que traigo para ti. Así, así, levantando las manos, así, así, volviendo la cultura. Así, 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 con movimiento sexy. Es el ritmo de lo que traigo para ti. ¡Viva y claveáticos! ¡Viva y claveáticos! ¡Viva! ¿Viva y claveáticos. ¡Viva y claveáticos! En el huevo de tus caderas Y con un rango y yo Vamos a cerrándonos Es la tentación que me pone loco Y me desespera Y es que tu figura Es un hilo que muda Me vas atrapando Me vas elevando Y es que se te va a poner Quiero ir a mi dame Y es que me eres toda esta vida Vamos a hacer un beso Báñate, báñame A ver que no un poquito Vamos a volver Báñate, báñate, báñame De la mano a tu chico Ay, ay, ay Me mataste, ves del cielo Ay, ay, ay Y me echaste al candelero Ay, ay, ay Me mataste, ves del cielo Ay, ay, ay Mira niña si te quiero Este baile se lo sabe Por el mundo Y me mataste, ves del cielo Y me mataste, ves del cielo Ay, 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 ay Me mataste, ves del cielo Por uno que también Y me mandaste, ves del cielo No fuera alejando de cale Ay, ay Nación, temas por amor Y te con mucho calor Por quien cae, las mean en el miedo Ay, 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 ay En todo lo más, más Va con tu corazón Y me mataste, ves del cielo Y me mataste, ves del cielo ¡Outro un besito, enadreza! Una mas diferentes, una maciera de un voto metano. Unas tienes en truco, unas tienes en todo. ¡inos mas numerous, uno menos anything, ¡ Запat y hasta en paz, empate los baratos, ¡ Nos mandamos para el amor! ¡ En el amor interés, un pacto de las mitones, Para más y para más y para más y para arriba un punto para rir Fuerte María, Juan María eres mía, que si me quisieras todo va a ser la guía Fuerte María, Juan María eres mía, que nos ayude a ser la guía Dime tan solo una parada, que me devuelva la vida, y se me quede en mi nada. Dime tan solo una parada, que me devuelva la vida, y se me quede en mi nada. Dime tan solo una parada, que me devuelva la vida, y se me quede en mi nada. Dime tan solo una parada, que me devuelva la vida, y se me quede en mi nada. Dime tan solo una parada, que me devuelva la vida, y se me quede en mi nada. Dime tan solo una parada, que me devuelva la vida, y se me quede en mi nada. Dime tan solo una parada, que me devuelva la vida, y se me quede en mi nada. Dime tan solo una parada, que me devuelva la vida, y se me quede en mi nada. Dime tan solo una parada, que me devuelva la vida, y se me quede en mi nada. Dime tan solo una parada, que me devuelva la vida, y se me quede en mi nada. Dime tan solo una parada, que me devuelva la vida, y se me quede en mi nada. Dime tan solo una parada, que me devuelva la vida, y se me quede en mi nada. Dime tan solo una parada, que me devuelva la vida, y se me quede en mi nada. Dime tan solo una parada, que me devuelva la vida, y se me quede en mi nada. Dime tan solo una parada, que me devuelva la vida, y se me quede en mi nada. Dime tan solo una parada, que me devuelva la vida, y se me quede en mi nada. Dime tan solo una parada, que me devuelva la vida, y se me quede en mi nada. Dime tan solo una parada, que me devuelva la vida, y se me quede en mi nada. Dime tan solo una parada, que me devuelva la vida, y se me quede en mi nada. Dime tan solo una parada, que me devuelva la vida, y se me quede en mi nada. Dime tan solo una parada, que me devuelva la vida, y se me quede en mi nada. Dime tan solo una parada, que me devuelva la vida, y se me quede en mi nada. Dime tan solo una parada, que me devuelva la vida, y se me quede en mi nada. Dime tan solo una parada, que me devuelva la vida, y se me quede en mi nada. Dime tan solo una parada, que me devuelva la vida, y se me quede en mi nada. Dime tan solo una parada, que me devuelva la vida, y se me quede en mi nada. Dime tan solo una parada, que me devuelva la vida, y se me quede en mi nada. Dime tan solo una parada, que me devuelva la vida, y se me quede en mi nada. Dime tan solo una parada, que me devuelva la vida, y se me quede en mi nada. Dime tan solo una parada, que me devuelva la vida, y se me quede en mi nada. Dime tan solo una parada, que me devuelva la vida, y se me quede en mi nada. Gloria, faltas en el aire, faltas tu presencia, cálida locencia, faltas en mi boca, que sigue de mi nombre, y escrito en la historia, con la nada de la gloria, desde aquí a un lado, la mañana seguía, la verdad y la bendita, señalaba gloria. Gloria, me canto de sonrisa, me amaba en la izquierda, rogando un apiento, la aventura de gente, de mi mesa y de mi neto, de la vida y de mi presente, espero otro día. Hoy para mí es un día especial, mi sangre por la noche. Podré vivir, tengo un luchar, cuando el sueño se esconde, como cantar, la luz de canción, a la luz de la luna. Y acariciar y besar a mi amor, como no lo hice nunca, para que sufrí. Y acariciar y besar a mi amor, como no lo hice nunca, para que sufrí. Y acariciar y besar a mi amor, como no lo hice nunca, para que sufrí. Y acariciar y besar a mi amor, como no lo hice nunca, porque sufrí. Y acariciar y besar a mi amor, como no lo hice nunca, para que sufrí. Y acariciar y besar a mi amor, como no lo hice nunca, para que sufrí. Tu eres el vacío de mi vida, aunque yo no te lo pido, pero no te lo pido Si tu no estás yo, no tengo alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño de día Si tu no estás yo, no tengo alegría, yo te extraño de mi alma, pero no te lo pido Si tu no estás yo, no te lo pido, pero no te lo pido Si tu no estás yo, no te lo pido, pero no te lo pido Por el corazón de la mañana, que por mi banal, que por mi hotel Tu eres el vacío de mi vida, aunque yo no te lo pido Si tu no estás yo, no te lo pido, pero no te lo pido Tengo el corazón contento, el corazón contento de la alegría Tengo el corazón contento desde que el momento y creerás que yo vi Y aquí es la gloria, y le pido a Dios que no me vuelves nunca Yo quisiera que se ve más, pero no quisiera seguir Y aquí es la gloria, y aquí es la gloria, y aquí es la gloria Y aquí es la gloria, y aquí es la gloria Y aquí es la gloria, y aquí es la gloria A la guitarra para todos ustedes, el gran maestro, Jorge Guillén A ver, que se escuche, las salen Que en mi corazón convienta Que en mi amor es la vida Y le pido a Dios que no me puedes contar Que en mi corazón convienta Que en mi corazón convienta Que en mi corazón convienta No, 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 no. Tu eres como el sol de la mañana en contra formigatana, en contra formigatana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!